¿Qué tal soy su amiga? Hola, ¿qué tal soy su amiga? Janet Valenzuela, la reina del acordeón. Y pues bueno, estamos ahorita aquí en una fiesta y quise aprovechar para saludar a toda la gente, a todos los seguidores de la página de Aferrados TV. Y pues le pedí acá a mi compañero Prisci que si me acompañaba unas rolitas para ustedes y pues va a ser un gusto para mí estarles cantando un ratito aquí en la fiesta que estamos. Voy a empezar a saludarlos, pero primero vamos con esta canción que se llama Se va muriendo mi alma al estilo de Janet Valenzuela. ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar que volverías conmigo Saber que ahora ya tienes a mí A mí se va muriendo mi alma Se va muriendo cada día más El sonido de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Porque tengo temor a las miradas Y va muriendo mi alma Y va cayendo este vacío en mí El que no lleno con nada es su amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. No es muy adentro, se quedó como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna. Me mereció olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hieres tú, y que juegas en mí. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hieres tú, y que juegas en mí. Y ahora solo hieres tú, y que juegas en mí. Y ahora solo hieres tú, y que juegas en mí.